Música Usted sabe que hay que cumplir una formalidad establecida en la ley que es jurar, lo que significa comprometerse a cumplir la tarea de manera honrada y fiel Juráis por Dios Nuestro Señor y por estos santos evangelios en el ejercicio del cargo ¿Guardaréis la constitución y las leyes? Juro Si así lo hicierais Dios os ayude y si no vos lo demás ¿Quién ha investido la calidad de juez? Usted ya cumplió varios cargos Muchas gracias Señoría Música